¡Está creciendo la nariz! ¡Ay, caballero, Harolín nos está engañando! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Sandra Cires! ¡Fly, fly, fly! Estoy aquí una vez más para entrar en Avatar World porque como les prometí en el video anterior si me regalaban muchos likes, likes, likes íbamos a entrar a ver todas las actualizaciones y nos quedamos pendientes de ver esto que tiene un gatito arriba ¡Es como una fuente! ¡Por favor, que tenga secretos! ¡Ay, sí! Porque en el capítulo anterior estuvimos como que ya jugando a Avatar World con más conocimiento Ya, iPhone de me gustó de ver de juego A él le encantó porque yo pensaba que a Avatar World nada más que era mover la muñequita, pintar la casa, poner mueblecito pero no, también tiene secretos y cositas que te hacen pensar Sí, ahora sí Hay muchas cosas que ver Empezamos aquí donde está el gato El gato está como pescando Mira, vamos a revisar afuera primero Sí, vamos a mirar primero aquí Los exteriores Caballeros que somos... ¡Nope, nope! En este juego Yo quiero su zapato ¡Cómpramelo! ¡Ay! Cada vez que le das click a algo puedes entrar al lugar ¡Está cool eso! A ver, ¿qué zapatos querías estos? Coge ¡Mira! ¡Ay, está más bonito! ¡Te pegas con el pelo! Ahora los amarillos Ponlo a vender A ver si nos ganamos un dinerito Vamos a ponerlos aquí A ver, yo también quiero algo ¿Esto se come? ¡Ay! Le estoy dando cariñito Detrás de mí, si le sale hay un bolso que tiene una tarjeta o algo A ver ¡Ay, mírala ahí! ¿Esa tarjeta para qué? ¡Ay, no sé! Se puede pagar ¡Ay! Estoy pagando con ella ¡Ay, soquillo! Ok, a ver Vamos a coger estos zapatos Estos me gustan Ah, sí, los pasaste ¿Para qué? Deja ponerme estos zapaticos que yo creo que están más bonitos ¡Ay, me encantan! ¡Mira! ¡Qué lindos me quedan! Estos zapaticos me encantan Aunque me den calor ¿Qué chata es eso? A ver, yo esta tarjeta me la voy a llevar Esta tarjeta es para que se quede ahí y todo el que quiera la puede usar No soy tan egoísta ¿Eso qué es? ¡Toma! ¡Ay! Pero ¿tiene como golpe de agua o qué? Este es para mí ¡Ah! ¡Qué bonito está! ¡Ay, no es tan bueno! ¡Me encanta! Se golpeó loco, Harolín ¡Eh, pita! Porque no nos podemos llevar las cosas, ¿eh? Hay que pasar la tarjeta ¡Ay, Harolín! Ahí ¡Bien! Ya no pita Bueno, dejen dicho en los comentarios si aquí hay secretos ¿Y qué tiene en la mano? ¿Tiene algo en la mano? No Pero la vamos a quitar hasta las cosas que la gente tiene en la mano No, no, era para saber curiosidad Yo no sé qué es eso Mira, hay un huevo aquí atrás ¿Ese huevo? ¡Ay, sí! ¿No se abre? Coge ahí ¿Para qué sirve esto, mi amor? A ver qué puedo hacer con él Darle cariñito Llévatelo A lo mejor no se haga, güey Agarra esto, por favor ¿Qué es? No sé Entonces, vámonos ya de aquí Aquí tenemos un señor El abuelo con el nieto, supongo ¿Y ese gato qué cosa es? ¡Oh! Ahí hay que meter cuatro cosas ¡Oh, yeah! Cuatro caritas ¡Ay, sí! O cuatro figuritas O figuritas Yo digo que puede ser que estén detrás de estas cosas de cristal ¡Ay! Eso es otra tienda Nos metimos ahí El huevo será una figurita Ah, tú dices que vamos a encontrar las figuritas en cada lugar que vayamos ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Dios mío Mira esta ruedita Aquí hay una pila de cosas ¡Ay, mi madre! ¡Mira! Eso es para reglarle la patineta a él Sí, pero no las puedo coger No Por eso esto está triste ¿Cómo hacemos para reglar la patineta? A ver, se lo voy a reglar Espera, la patineta se coge Se pone aquí Pero esto, la verdad que esto no es manera de pegarlo No, es que esas rueditas que están en el piso no se pueden coger No, es verdad que no No, es que estoy que ir investigando Yo creo Lo que yo creo es que en cada tienda Hay un objeto que tú te tienes que llevar para poner adelante Ah, pues en la otra lo único raro y diferente que había era el huevo Es que hay que memorizar las formas de la figura Sí, yo le voy a tirar una foto Dale, vamos para allá entonces de nuevo ¿Un huevo? Puede ser, pero no tan segura estoy, ¿eh? ¿Ese de ahí es un huevo o no? No creo, ¿eh? Voy a tirar una foto Ok, la primera que entramos fue a esta Que era la de los zapatos Y aquí está lo de Bordeaux también Ajá Y para aquí al lado hay otra tienda más Hay que entrar a las tiendas Mira, vamos a ver cuántas hay Porque figuritas, ¿cuántas son? ¿Cinco? Son cinco Entonces tienen que haber cinco tiendas Para que tenga sentido la idea que nos estamos formando en la cabeza Sí, mira Dale, vamos a empezar por la primera Que yo creo que la mascota va a ser esta figurita de aquí Uf, mira cuántas cosas hay ¡Ay! Haroldín, a ver Esto ¿Esto no es una figurita? Uf, todos son figuritas No, de las que hay allí, de la foto que tomaste No tiene las orejas tan pronunciadas, ¿no? Uy, a mí sí se me parece Bueno, vamos a llevar una par de cosas Coge una bolsa y echa cosas Y vamos a ir probando Es que linda esta tienda con unicornios y todo No te distraigas Coge una bolsa y empieza a echar las cosas que tú creas que se pueden hacer A pasar esto Y vamos a apagar, ¿ok? Ya Esto me lo voy a llevar Métale una bolsa Porque eso se me parece Ahí Eso yo creo que puede ser este de aquí abajo Estos zapatos, cógelo Estos Cómprame los zapatos Tácata Y paga Bien Ok A ver Pita No, no pita Ahora, esto también tiene carita de mascota Vamos a llevárnoslo de todas formas No perdemos nada con llevárnoslo A ver, vamos a apagarlo Tácata Y tácata Aquí atrás Lo meto en las jabitas Mío, qué rico ir a una tienda donde pagás con la tarjeta de otra gente ¿Y esto qué será? Eso no se abre Dale un click, a ver Suena Pero eso es una mascotica también, ¿eh? Mira a ver Si te parece alguna figurita Me la puedo llevar igual Llévatela Me la voy a llevar por si acaso A todas formas Ok, vamos a llevarnos esto, ¿ok? Y la bolsa entera tienes que coger ¿Y pues con eso? Dale, vámonos Ya estamos aquí Y yo diría de empezar a probar lo primero que trajimos, ¿ok? Dale, vamos para el otro lado Ok, vamos a ver Tenemos esto Tenemos esto Y tenemos esto Una de esas tiene que ser Hay otra cosa más también Y este Yo digo que es este Que se me parece bastante Nada F Ay, te imaginas que no sea nada de eso Ok, vamos a probar este O tal vez aparecen ahí las figuritas Cuando hagamos algo dentro de cada tienda ¿Qué hay que hacer? Caballeros Vamos a hacer una pausa para comer algo Porque el cerebro se me está haciendo agua Y siento que esto está muy difícil, ¿eh? Va arriba y en el corazón contento A ver Vamos a ver si ahora Que nos alimentamos Podemos dar pie con bolas A ver, Ciresa Yo tengo otra teoría ¿Ya no sabes qué estaba pensando? Que si en vez de estar yendo a la tienda Y regresar Yendo a la tienda y regresar No cargamos con esto Y nos lo llevamos arriba Ah, mira, ya lo tienen en la mano Dale Vamos a empezar de nuevo Por la primera tienda que fuimos Ok, vamos a la primera tienda Yo tengo otras estrategias ahora, ¿eh? ¿Ah, sí? Estaba pensando A ver, vamos a entrar a esa, dale Acá, acá, acá Ahí lo que habíamos visto raro Era el huevito Pero ya todo eso lo probamos Exacto Mira, Ciresa Hay algo que nosotros no hemos tocado ¿Qué es esto que está aquí? Esto de aquí Ay, ¿eso dónde estaba? Eso estaba aquí atrás Ah Estaba oculto y eso no lo hemos tocado Y estos muñequitos que están aquí Yo creo que hay que poner cada uno ahí Pero esto está en la tienda kawaii ¿Qué? En la tienda kawaii del pueblo Mira, esto se lo tenemos que poner a tu muñequita Y vamos a la tienda kawaii Pero ¿cómo tú sabes que quiero la tienda kawaii? Ciresa, porque estos muñequitos son de la tienda kawaii No, ya yo tengo eso en la mano A ver, si no puedo cargar con todo Vamos a dejar la maleta del gato Fue un momento, espérate Mira, la maleta del gato la vamos a dejar aquí Gato, gato, bien ¿Tú no te das cuenta que esta tienda tiene que ver con... ¿Se parece mucho a la tienda kawaii de Avatar World? ¿Eh? Ciresa, pero pareces nueva tú en este juego No, yo no sé mucho de este juego Mira, vamos a coger la repisa Que tampoco sabes mucho Sí, Ciresa, yo he visto todas las tiendas ¿Cómo me vas a decir que no? Ahora mismo tú te vas a dar cuenta Mira la tienda kawaii Mira la que ¿Qué? Ahí nunca hemos ido Sí, hemos ido, Ciresa ¿Qué es eso? Ahí nunca hemos ido Yo no me acuerdo A ver, déjame traer a Sandra para acá Yo no me acuerdo de eso Mira, aquí estamos con la repisa Entonces Yo creo que esos muñequitos Son los que tú tienes que tejer Mira, ven para aquí atrás ¿Eh? Ciresa, la que tejimos una vez Ella no se acuerda ¿Qué es eso? Si nunca hemos tejido, muñequita Mira, es aquí, es aquí, mira Vamos a poner la repisa aquí Para verle la cara a tu muñequita Tienes que coger las pelotas estas de hilo Mira, vamos a coger las abujas No, eso no pasa con eso Y el hilo, y el hilo, sí Coge el hilo Y ahora te puedes tejer Ve, por ejemplo, la vallenita Ella lo teje Y la vallenita la ponemos aquí ¿Ves? En la caballenita Ahora vamos a hacer este de aquí Vamos a hacer este El azulito ¡Dios! Ahí está Y este va aquí ¿Ves? Vamos llenando la repisa ¡Ay, qué bonito! Ahora otro hilo Este aquí Lo ponemos ¡Wow! ¡Mira! ¡Cosita! ¡Un gatito! Exacto Yo creo que eso es lo que hay que poner en la maleta Vamos a cogerlo Sí, la maletica ¡Ay, no! Ahora mismo el cerebro Voy a dejarla Eso yo nunca lo hubiera descubierto ¿Cómo que no? Si le sale Estaba facilito Mira Eso Está al lado del gato Está aquí Vamos a traerte a ti un momentico Que tú tienes levillita en la mano Y dime qué es eso, por favor Abrimos aquí Y esto es lo de aquí ¡Vamos! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Let's go! Vamos para la próxima tienda Entonces en cada tienda Lo que hay que conseguir Es una levillita de esas Es una levillita Y llenarlo Y después que llene eso Pasará algo Que no sé qué va a ser Obviamente A ver Entonces vamos para la próxima Que es esta de aquí Entonces si en esa tienda Ya lo hicimos la otra Esta es esta Esta es la segunda ¿Esta cuál es? ¡Ay, eso no ha entrado! Esta no hemos entrado Mira Aquí Esto es una tienda de ropa Pero ya aquí Estamos viendo una cajita Que hay que revisar ¿Eh? ¡Ay! Tiene una nota Mira Una nota Para la nota Ay, como la nota queda allá Que no supimos leer Mira la que ¡Ah, pero está sirviendo! ¡Ah, mira! El centro comercial ¿Eh? Sí, me deja Que tiene la estrella arriba ¿No te recuerdas Con la estrella arriba? ¡Ay, no hemos ido! Y la hamburguesa El centro comercial Como que no ¡Ay, no hemos ido! ¡Claro! Ahora, en el centro comercial ¿Y eso debajo Que es una linterna? Yo creo que esto es Una brocha de maquillaje Esto es como que te están diciendo Busca la brocha de maquillaje En el centro comercial ¡Jarol! Sí Esta caja no puedo hacer nada todavía ¡Jarolín! ¡Jarolín! ¿Qué? Ya yo sé Todo ese rato Que tú estuviste en el baño Haciendo caquín Que tú pusiste a ver Tutoriales ¡No, no! ¡Ay, no se puso a ver! No, no puede ser Que todo eso tú lo sepas Si le sabes Mira el centro comercial Mira, mira ¿Qué es esto? ¿Qué? Hay una hamburguesa Y tiene una estrella así Pero es que Es fácil Ahora La brocha de maquillaje No sé dónde estará Es que tiene que estar aquí En algún lugar ¡Ay, no, no, no! Mira, aquí no es Esto es una tienda de electrónicos Vamos a traerte a ti ¡Pum! Vamos a caminar Mira, mira Aquí voy a hacer YouTube Hola a todos Bienvenidos a Sandra Sinesan Yo ando con la nota en la mano ¿Había que venir con la nota en la mano? Sí que no Mira, para acá no es ¡Qué bueno está! Mira, esta parte yo nunca había venido Vamos a ver este lado Ahí venden cámaras y de todo Lentes, wow Está súper cool Mira, este piso no es ¡Ay, qué lindo! Ahí venden peluchas Ahí no hemos estado Sí, pero vamos a concentrarnos La brocha de maquillaje Vamos a coger el elevador Porque aquí no es ¿Qué piso es este? No sé qué piso Puede ser que estemos en el 1 Vamos a ver ¡Ay, Dios! ¡Oh! Mira, labios Labios Ya eso es un buen síntoma Maquillaje Tiene que estar aquí Maquillaje aquí Ah, sí Mira los maquillajes Ah, mira Ella tiene uno Ah, pídese la prestación Ay, se parece bastante a la del dibujo Ay, yo creo que tenía que haberle traído la caja ¿Eh? Porque claro Esto se lo doy y no hace nada A lo mejor la caja Que no podía hacer nada con la caja Yo creo que la caja se la tengo que traer a ella Y se me quedó ¿Y cómo tú sabes eso? Si le sale Estoy deduciendo, no lo sé No, si tú le das la caja a ella No lo sé Si no pasa nada No te pongas bravo ¿Y no le podías quitar la brocha a la mano y ya? No No, trate tú, ¿no viste? Vamos a ver si le puedo dar la caja A ver, quítate esto Coge esto Ay, la recibió Mira, está contenta Ah, la olió Ay Mira Desapareció Mira, mira el broche Vamos Tenemos el broche, chicos ¿Y la brocha se pasa o no se falta? No, la brocha era como una pista Para que tú supieras a dónde ir No hace falta Ah, para que tú supieras a quién darle La caja Pero, Harold No, si yo estoy igual que tú Eso está muy difícil No, vámonos Eso ni modo Que tú por tu ocasión Eso no está tan difícil Eso no está tan difícil Lo acabo de hacer ahora mismo Hello Vamos para acá Vamos a poner el broche nuevo Sin hacer ¡Chomala! Lo estamos haciendo súper bien Sin hacer aquí Cogemos el broche Este va aquí ¡Bum! Tenemos el segundo, amigos A ver, ya para aquí no nos queda nada, ¿no? Ya aquí vimos las dos tiendas Vamos a esta La de los zapatos Vamos a revisar la tienda Bien A ver Este era el señor que tenía la nota ¿Te acuerdas que vimos una nota ahora que nos dio una pista? Sí, pero esa nota no decía nada No es como la otra que tenía No, no la abrimos Esa nota no la abrimos La tuvimos en la mano Está tirada por ahí Sí, hay que buscarla Mírala allí, mírala allí ¿Dónde? Atrás de ella, mírala allí Ah, mírala aquí Mírala ahí Ah, yo lo que no supe abrirla Tiene un niño con una cosita aquí Como que se dio un golpe No, pero fíjate una pista muy buena Está en un terreno de deporte Ah, sí Y tiene dos signos de deporte Y en Avatar World Creo que en la escuela Hay un terreno de deporte Donde jugamos fútbol No me digas que no hemos ido Eso sí Vamos a ver Eso sí me acuerdo Vamos a ver No tendré que llevarle algo también a este niño Ah, tienes que ir a ver a ese niño Claro Específicamente Porque es como lo mismo de la de maquillaje ahora Vamos a ir a ver al niño No le quieres llevar un par de zapatos Pero qué zapatos Eso no puede ser tan random Vamos a ver al niño No te desesperes Disfruta A ver, la escuela estaba para acá Mírala aquí Aquí está A ver si esa es la escuela a la que fuimos Sí, es esta, claro Ay, sí que jugué ping pong allí todo Sí Y por aquí estaba el profesor Ay, Dios mío, me di Este estaba en el campo de fútbol, ¿eh? Deja ver aquí Contra profesor No, si no es ese, ¿eh? Ah, le tiene que ver ¡Ve! Míralo aquí Ah Ay, tiene una cosa en la mano Un libro Sí ¿Qué tiene? ¡Ay! ¿Quién estos zapatos? ¡Ay, no, ni modo! ¿Cómo que no? Hay que traerle estos zapatos, yo creo Yo creo que... Ciresal, está claro ¿Tú no crees? Mira que el que dice mentira le crece la nariz Ciresal, a ver Si tú te dan una pista de un niño Y ahora tú ves los zapatos ¡Se está creciendo la nariz! ¡Ay, caballero! Haroldín nos está engañando Dile la verdad ¿Dónde importa? Tú miras Ciresal No, yo estoy deduciendo todo Si ahora tú vienes Y ves al niño que te dio una pista Y ves ahora unos zapatos Estos zapatos azules tienen que estar Sí, claro Pero ¿cómo se hace ahí? Vamos hasta allá, hasta la tienda A buscar los zapatos No se hable más ¡Ay, Dios mío! Si hemos jugado Es que yo me he enviciado con este juego Cinco veces mucho Y él se sabía todo ¡Wow! A ver, tienda de zapatos Entramos No, y eran unos azules No son cualquiera No, son los azules ¡Míralos ahí atrás! Son estos Son estos Míralos aquí Sí, son esos Claro que son esos ¡Ay, no! ¡Hay que pagarlo! Ah, sí, sí, pita, ¿eh? No, 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 no Págalo con la tarjeta Vamos a pagarlo Y con la tarjeta Aunque no se sabe ni de quién es Pero bueno Y nos vamos ¡Ay! Nos dimos la fuga, ¿eh? Robamos, chelita Es que te llevaste dos cosas para esto No lo sé Ay, a ver si ahora no funciona Tal vez no se pone contento Porque le he echado unos zapatos robados Aquí están tus zapatos Me los robé, sorry Mira Los zapatos que tú querías ¡Ay! ¡Eh! ¡Ah, sí! Me dio una nota Corazón Ah, que le gustaron Sí, bro Pero yo lo que quiero es la medalla Me dio un corazón Ah, yo creo que es porque no los pagaste, Jaro A ver, yo estoy pensando ¿Tú te acuerdas que esta primera nota Nos nació un señor? Ah, sí Que a lo mejor es el abuelo de él A lo mejor ahora le llevamos esta nota De que el nieto ya tiene los zapatos Y se pone feliz Vamos a ver Esta déjala aquí Que no nos hace falta Y nos llevamos la del corazón Vamos Vamos a ir a ver al señor A ver Bien, vamos a ver al abuelo Míralo aquí Este es el abuelo de él Fíjate que es rubio y todo A ver Mira, señor Eh, se puso feliz ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Let's go! Cógela, Siria San Bien, vámonos Vamos a ponerla en nuestra maleta Dios mío Cada vez que salimos ahí, pita eso, eh Aquí Andamos con zapatos y cosas puertas Que nos robamos Esta más aquí ¡Let's go! Nos faltan dos nada más ¡Dos más! A ver, próxima tienda Vamos a entrar aquí, a ver A ver, esta es de gorra Aquí no habíamos entrado Ah, no Esta es la tienda de gorra A ver, Camila Mira la nota aquí Aquí está la nota Es que ya empiezo a entender lo de las notas Ahora sí tiene más sentido Ay, eso que es una dona Dona, pizza y happy face Ah, ya Ya la estoy viendo ya ¿No te la vas a llevar la nota? Mírala aquí Dona Ah Happy face Yo pensé que había que ir para otro lugar Y pizza, ¿no? A ver, esta es de happy face la dona Pero la pizza no la veo La pizza, esta es de pizza Ah, sí, ahí arriba Entonces, si la nota dice que tienen que estar como en este nivel Dona, pizza y happy face arriba Yo creo que me fijé aquí en la entrada, que es aquí Yo creo que es aquí Ah, ¿organizarlas allí? Yo creo que sí, porque no ve que tienen el mismo orden Mira Ve chiquita, medio Ah, sí, así como las vacuitas Exacto, entonces va la pizza en este En la chiquita da la dona Y aquí arriba es happy face Sí, pero Haroldín, con el trá ¿Dónde iba la dona? Aquí arriba, ¿no? Abajo Y es happy face arriba Y es happy face este Dime qué es esto Ay, sonó algo, pero no veo nada No veo nada Ah, estas dos no son la gorra, ¿qué? Ah Tiene que ser la pizza, puede ser que sea verde Vamos a buscar otra Ah, claro Los colores Entonces la dona morada Mira, es esta La dona morada Dona morada Fíjate que cuando está bien suena, ¿eh? Ah, sí Ahí está Ahora nos falta la de la pizza, ¿qué color era? Verde Verde, ¿viste? Yo voy aprendiendo igual que tú durante el juego, ¿eh? Una pizza verde A ver, vamos a mirar bien Aquí mirar abajo también Con cama Pizza verde Ay, no la veo No Mmm Echa mi muñequito para el lado, ¿ven? Sí Buena idea, ¿eh? Ok, ahí no está ¿De qué color es? Verde Ah, mírala ahí Mírala aquí, mírala aquí ¡Está en el medio! ¡Vamos! ¡Ay, es una gorrita ¡Es una gorrita! ¡Es una gorrita! ¡Ahí está! Es una mini gorrita Cójala Bien Vámonos ¿Qué? ¡Ay! ¿Por qué no? Nos vamos Ah, pero me cogí la corriente, ¿verdad? Porque hice una clase mueca Aquí estamos Entonces ponemos la gorrita aquí ¡Guau! ¡Chécalo! ¡Let's go! Ay, nos queda una nada más Nos queda una ¿Y qué será la patineta? La patineta La patineta Yo creo Después de estar pensando ¿Qué va a ser con el niño La patineta? Yo creo que va a ser con él Ahora Pero le estábamos buscando Las rueditas Pero las rueditas Están todas pegadas en la pared Sí, pero el problema Vamos a mirar bien Igual si vemos una nota Mira el niño La patineta aquí Mira lo que Sí, él está triste Sí, tiene que ser él Pero si tú te fijas Nosotros le queríamos poner Aquella ruedita Pero las rueditas No, pero Si tú te fijas Las ruedas las tiene Yo digo De ir a la tienda De las patinetas En Abatabu ¿Y cuál es la tienda De las patinetas? Ahí a lo mejor Te la arreglan Y se la traemos Vamos a cogerla Sí, a tú vas a ver Mira Vamos a ver A lo mejor sí A lo mejor no Vamos a ver Ah, y te vas a llevar La patineta y todo Claro, para arreglársela Mira, aquí yo me acuerdo Que hay una tienda De patineta Mira aquí Mira, mira Aquí Nunca hemos ido a dejar Sí, aquí estamos Ahora Aquí tiene que haber A quien que arregle O a lo mejor Hay un pegolín algo Pegolín Algo que la arregle Vamos a preguntarle a la señora Mira Esta patineta está aquí Quiere decir que estamos bien Señora Arreglame la patineta esta No Ay, la estás pagando Mira Cójala ahí en la mano ¿Usted puede arreglarla? No puede ¿Y si lo pegamos con esto? Bueno, no creo Pero bueno ¿Y qué es eso? ¿Son silbato? No Esto es cinta Ay, dice más Un papel Ah, mira Cinta más patineta Vamos La arreglamos Chocala Charolín ¿Tú te piensas que nosotros somos guavos? Comenta ahora mismo Si estás de acuerdo conmigo De que él se vio unos tutoriales No puede ser No puede ser Mira, mira, mira ¿Eh? Me voy a caer De cabeza Mira, se cayó Te lo dije Charolín Que me iba a caer Yo soy malísima Mira, vas a romper la patineta Vamos a llevársela muchachas Llegué Con la patineta Ay, vamos a dársela A ver qué hace Claro, te voy a dar una chapilla ahora Mira La vi Está atrás Ahí está Vamos Esta era la última, ¿no? ¡Ya! ¡Soy buenísimo! Vamos a poner la última ¿Qué va a pasar? Un corazón Ya sé dónde va el corazón Ah, sí El corazón hay que ponerlo también Aquí Eso tú no te acuerdas Eso desde el principio Vi el corazón Que me llamó la atención No Sí A mí no A mí sí Bueno, dale Pongo el corazón ¿Y ahora qué? Una tarjeta negra ¿Será que con esa tarjeta Podemos comprarlo todo lo que queramos? Pero si con la otra También podíamos pagar No lo sé Bueno, déjame esa tarjeta, ¿eh? Porque mucho sacrificio Que me costó Vamos, por ejemplo A una tienda A pasar la tarjeta Le voy a dar la tarjeta A la mujer ¡Qué pitipita! ¡Mira! Me dio un regalo Estos zapatos Yo los quiero Pónmelo Mira, te los puse Están bonitas A ver, pasa A ver si ahora no pito A ver Sí, siempre pito Lo del pito es normal O que salió una persona Entró otra Ah, bueno Ya, esta tarjeta paquera Para que me dieran un regalito Yo creo que en cada tienda Te van a dar algo entonces, ¿no? Ay, bueno, dale A ver, vamos a la otra A ver, cógelo A mí todo lo que me den regalado Yo lo cojo A ver aquí ¿Qué me van a dar? A ver Señora, mire Mire, señora ¡Mira! Ay, una cajita de regalos Ropa Oh, a ver Pruebamela A ver si me gusta Ay, una cajita Me encanta ¿Y esto? Ay, mira Ya, ya Me encanta Déjame, déjame Y botamos esto Bueno, déjame ¿No lo podemos vender? Déjalo Vamos a venderlo Vamos a la tienda A esta de kawaii A ver qué nos da Hola Hola Unos espejuelos ¡Qué lindo! Póngelo, póngelo, póngelo ¡Ay, qué ternura! ¡Qué ternura! Está bonito Vámonos Próxima tienda Oh, morra Oh, moradita también Pero y los audífonos Toma Ay, sí, qué bonito Y los audífonos Bueno, déjáselos Los vendemos Los vendemos Mañana vengo a buscar el dinero ¡Ay, qué bonito es todo! Está un poco cargada Sí, estoy bastante cargada Pero me encanta así colorida A ver qué me van a regalar Una patineta Yo creo que una patineta Porque es la tienda de patinetas Aquí A ver Amigo, pero ya deberías estar feliz Tienes una patineta Tienes una cara margada A ver, vamos a dar la tarjeta Mira Aquí está ¿Qué me dio? Una patineta ¡Ay, qué bonita está! Coge Ay, no, pero mira Me quitaste la tarjeta Yo creo que prefiero quedando con la tarjeta ¡Bruh! Regálanos un like, like, like Si quieres que veamos Las otras actualizaciones Porque vi varias cositas ahí Que decían new No, ya he aprendido Ahora sí estoy listo Y deja dicho en los comentarios Si crees Como yo Que Jarolin En lo que entró al baño Se dio unos tutoriales Un besito bien grande Y hasta el próximo video ¡Chau, chau!